Brasil tiene mucha la relación económica entre Brasil y Argentina es muy estrecha, y de hecho los sinos tienen mucho interés en Argentina por poner un ejemplo que todos conocemos, más allá del loco este emilei, que han contado a mí unas cosas que son pasen colores es decir, pero bueno, por ejemplo diciendo, seguro de la social eso, eso, hay que cobrar con la medicina pública nada, 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 que la gente no tiene dinero para ir al médico y a operarse que venda un riñón que tiene dos, si, si, esto lo ha dicho es un tipo realmente espectacular pero bueno, aunque saliera este ya le meterán en cintura, a los empresarios tranquilízate en fin, tómate unas pilas etcétera, pero litio es fundamental para el desarrollo actual tal, el 60% incluso algo más de las reservas mundiales de litio están solo en tres países, están los tres juntitos Chile Bolivia y Argentina es decir estamos metiendo a un país que es uno de los que tiene las mayores reservas ya produce algo de litio los que más producen son los chilenos actualmente Bolivia tiene las mayores reservas que para nosotros es fundamental porque no olvidemos China es el principal productor mundial de materia de litio es decir que si me hago con la materia prima y además ayuda a desarrollar allí los bolivianos a una empresa china después del golpe de la revolución moral y tal cuando todo eso bueno, el golpe se lo dan porque los bolivianos dicen a ver, nosotros no queremos ser solo productores de materias primas queremos tener industria manufacturera transformarlas porque si no no vamos a despegar nunca y entonces una de las empresas chinas que está por el que había aplicado contratos para eso le dice no hay problema no solo vamos a explotar conjuntamente y tal los yacimientos que tenéis los salares y tal de aquí con litio sino que vamos a crear una fábrica para que podáis crear vuestras baterías o lo que queráis con ello esto es lo que no quiere Estados Unidos lo que siempre ha querido tener en Latinoamérica en África o cualquier lado el suministrador de materias primas ya me encargo yo de transformarlas es decir que ahí por la riqueza enorme que tiene Argentina era fundamentalmente la Argentina aparte de la población y porque además a través de Brasil ya están funcionando por el tema del yuan Brasil ya salió diciendo no, no si es que nosotros ya vamos a pagar las cosas de los chinos y tal en yuanes y lo van a hacer seguramente los argentinos con lo cual te estás estás pegando y esa es otra la guerra por la deuda argentina una de las cosas que han dicho los BRICS que es fundamental es que no se puede seguir con las deudas que tenemos internacionalmente que esto es impagable que hay que hacer algo nuevo es decir si salen las soluciones partido de cero es decir que los acreedores hagan una quita y se carguen la mayor parte de la deuda es que no hay otra pues es impagable esto Argentina lo recibe como agua de mayo es decir y además los chinos ya estaban haciendo una operación que no sé cómo acabará que es a ver tampoco nos vamos a meter con el lío que tienen los argentinos montados es decir nos vamos a meter así directamente a competir con el FMI que ya están compitiendo frente a lo que les ha impuesto el FMI llegan los chinos y dicen nosotros estamos dispuestos a pagaros la deuda pero a través de Brasil es decir no nos vamos a poner le vamos a dar el dinero a Brasil y Brasil va a ser el que se va a encargar oficialmente de pagaros la deuda y con lo cual intentamos cargarnos cargarnos al FMI quiero decir que hay una serie de movimientos pues salir bien pues salir mal y tal tremendos por eso digo que es una guerra es una guerra en la que van a por directamente a por la economía occidental y esto lo dicen es decir ven las declaraciones de todos y es que están diciendo eso quiero decir que te lo suelen decir con buena manera la palabra guerra no la utilizan pero cuando te ves lo que están proponiendo dicen está clarísimo y que hay que crear una nueva una nueva digamos no quiero utilizar como tú decías un nuevo orden internacional porque eso te damos esos son los de damos es decir un nuevo paradigma de unas nuevas instituciones económicas porque estamos en otra época y ¿qué se va a hacer? los occidentales sois historia es que el mundo es de los que tienen cosas y Europa no tiene nada de hecho ahora están corriendo en la Unión Europea como siempre claro con el tema de los semiconductores porque no tienen no tenemos fábrica de semiconductores las tienen TSMC Taiwán luego Samsung Corea del Sur y luego están los norteamericanos con bueno con Nvidia con Intel con todas estas ¿qué hay en Europa? cero patatero es que no tenemos nada pues no tenemos no tenemos ya ni industrias de alta tecnología lo estamos perdiendo es decir nos estamos suicidando con las sanciones a los rusos ahora espérate que Ursula Bonderreira y mi compañía y el jardinero Borrell están preparando sanciones para los chinos que ya es el suicidio absoluto es decir ya se las estamos implementando por el tema de ASML la famosa empresa holandesa que es la que tiene el monopolio prácticamente mundial de la fabricación de semiconductores de alta gama de tres y de y ya están en dos nanómetros ¿esto qué quiere decir? llegaron los americanos y dijeron ¡pum! a partir de ahora no vais a vender a los chinos porque por lo que digo yo vale, de acuerdo porque ¿qué vamos a hacer? si nos sancionas nos destrozas bueno eso que va a repercutir en que los chinos al final si la cosa se pone muy fea se sancionarán a la empresa esta holandesa ASML ya digo que es la que se encarga de producir las máquinas de litografiado más potentes del mundo un tamaño de un autobús litografiado láser pero esa tecnología la estamos perdiendo haciendo esto vamos a conseguir que los chinos tarde o temprano como no le vendemos máquinas para fabricar microchips pues se invitarán ellos las suyas tardarán más o tardarán menos pero terminarán consiguiéndolo o sea el desastre de Europa que están generando los políticos de la Unión Europea es una cosa sin precedentes o sea nos están hundiendo en la más absoluta miseria desde el punto de vista agrícola o sea estamos viendo que Bill Gates es el mayor se puede comprar tierras ¿por qué? porque sabe que va a haber una hambruna provocada por ellos es decir a comprar tierras porque va a haber escasez provocada por ellos yo les digo en la agricultura se ha convertido en el máximo en el máximo terrateniente de Estados Unidos una de las razones del tema agrícola es la guerra de Urán es el tema agrícola en cuanto a potencia agrícola y tal hay una guerra en el tema ese en la producción agrícola especialmente en el tema de cereales y tal y la Unión Europea ¿qué se le ocurre? pues se le ocurre nada más y nada menos que no poner aranceles al grano ucraniano y que los polacos y todo el oro pariental se pongan en manifestaciones diciendo oiga que con esto es decir nos hunden la plantación agrícola delgado pero es que tenemos que en Holanda están por ley van a tener que acabar con toda la ganadería dices esto es un disparate porque echan mucho metano pero contaminaremos menos ten en cuenta eso con esto arrasa en Europa y los convierten en consumidores es decir porque no produciremos nada es decir ni tecnologías ni agricultura fíjate el eje clave históricamente de la Unión Europea ha sido la política agraria común esa clave pues eso lo quieren destrozar nuestros amigos de la Unión Europea que son globalistas y tal por anglosajones y que están muy contentos mientras están haciéndolo contrario en Estados Unidos chicos lo de esta gente es una traición es una traición a Europa y a los europeos y a la propia idea de una Europa unida pero bueno es decir pero que estamos en una guerra ya económica y que la vamos a perder es seguro que tardará muchos años también es decir por eso Xi Jinping por eso Putin por eso todos están diciendo los norteamericanos también esto lleva mucho tiempo o sea la guerra digamos híbrida en la que estamos metidos esto no se resuelve en dos días llevará puede que incluso décadas en las que estaremos peleando a veces económicamente a veces también militarmente porque ojo tenemos escenarios ya no solo es el tema de África es que tenemos el Cáucaso a punto de enfrentarse otra vez con el tema de Azerbaiyán y y Armenia en el momento que quieran los norteamericanos y los norteamericanos aquello está ya pero es que tenemos más Asia Central tú lo conoces bien es decir pues están muy preocupados con dijeristas varios promovidos por los de siempre pero es que te vas a otros escenarios Serbia pues depende de lo que quiera Estados Unidos Kósovo es un instrumento de Estados Unidos allí no manda el presidente de Kósovo no 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 manda el embajador de Estados Unidos y cuando quiere provoca conflictos con Serbia y cuando quiere lo desactiva en función de sus intereses es decir que ojo que es que lo que está volviendo a aparecer es todo un contexto de focos de tensión que algunas veces se traducen en guerras y que en buena pedida se van a traducir en guerras y yo no descarto y ya digo y los perdedores de Europa porque fíjate en el caso de África los franceses ahora mismo en un lío metido con Níger es tremendo se lo tienen merecido por la explotación absolutamente vergonzosa que han hecho países como Níger que estén ellos llevándose el uranio con el 70% de la población de Níger sin electricidad es sangrante hubo una manifestación en París de nigerinos hubo un tío que lo dijo que lo dijo clarísimo dice oiga yo soy inmigrante en Francia yo no quiero ser inmigrante en Francia a mí no me gusta estar aquí pero no tengo más remedio porque los recursos de mi país el uranio el oro el petróleo se los llevan se los llevan los franceses que es que no tengo no tengo moneda propia que tengo el franco francés este el CFSA que se inventaron y que tengo que tener la mitad de mis de mis de los la mitad de los activos del país están en el banco central francés y solo se puede retirar un 20% como mucho oiga si a nosotros no te vuelven eso yo me vuelvo a niger pero claro dejen de saquearnos este tipo lo bordó quiero decir o sea si es que ustedes caen el problema ustedes dejennos explotar el uranio el oro y tal yo me vuelvo a niger claro he tenido que ir porque ustedes nos saquean entonces hay muchos conflictos y los americanos ahí están viendo una oportunidad de darles un buen tortazo a Macron y compañía que están ahora mismo que no saben qué hacer no me extrañaría que los americanos apostaran por una caotización a ellos la caotización del mundo les viene bien es decir que haya caos enfrentamiento guerras tal eso les les facilita su digamos su programa o su sistema de dominación porque tiene esa gente que en el presente entre sí aquello se crea un caos como se creó en Afganistán en un momento en Irak todavía estamos con líos en Irak son estados que no van a ponerles problemas van a conseguir fragmentaciones por eso intentan también mucho el tema del etnicismo y las promueven el etnicismo para generar independencias en todos los sitios pero bueno los americanos una guerra en África yo creo que no la verían mal ellos no van a intervenir ellos van a pronunciar con Níger ya lo están haciendo con Níger diciendo a ver pues todos hacéis lo que queráis que echáis a los franceses echad a los franceses todo otro problema mi base de drones oye mira la negociamos tengamos un acuerdo a mí no da igual que esté ahora el gobierno este que esté el anterior si yo lo que quiero es tener mi base de drones y que nos tenemos que pagar más pues os pagamos ya está no hay problema pero el golpe se lleva los franceses en fin está claro entonces bueno yo creo que tenemos que ser conscientes de que esta guerra mundial y de la que estamos con los gris se ha llegado a a un momento de fractura que no quiero llamarlo histórico porque a todos se llama histórico ya ha perdido pero vamos es un momento de fractura clave y que a partir de ahora las cosas van a ser muy distintas ya me callo que llevo tres horas hablando y no puede ser Miguel cortame de vez en cuando porque me enrollo como las persianas como las persianas yo lo veo lo he visto muy interesante ese repaso geopolítico tan completo que habéis hecho ambos y bueno yo por mi parte como veo que ya no hemos pasado el tiempo prometido y hablado pues bueno simplemente a todas las personas que nos están viendo darle las gracias por su compañía decirles que mañana estaremos también en directo a la hora habitual mañana viernes que no se lo pierdan que hablaremos largo y tendido de lo de Prigosin del Brics y bueno a vosotros compañeros Antonio Fernando muchas gracias por haberos pasado por aquí por el canal y nada que nos despidáis como buenamente queráis añadiendo más conocimiento en fin totalmente libre compañero darte las gracias por invitarnos y que es un placer estar en programas como el tuyo donde se pueda hablar de todo esto que cada vez está siendo más raro es decir ya es imposible la ascensura está triturando Europa y bueno gracias a ti por tener el canal porque nos permite poder expresarnos a Antonio a mí a mucha gente y eso es un bufo simplemente sumarme a lo que acaba de decir Fernando efectivamente gracias a ti por la invitación y gracias a ti por la libertad que nos das a la hora de hablar porque la verdad es que tú no nos dices si tenéis que decir esto esto y esto sino que simplemente nos sacas temas nos haces preguntas y no sabes lo que te vamos a responder y eso es realmente de agradecer muchas gracias Miguel gracias a vosotros de verdad compañero un fuerte abrazo igual a todas las personas que nos están viendo en el chat y nada nos vemos mañana a todos hasta luego gracias hasta luego